Competencia 83, pareja de danza tradicional, danza de elección del repertorio de danzas folclóricas tradicionales argentinas. Primera parte. Primera parte. Primera parte. Primera parte. Chamba, batí, quitú, chirin, chirin, man, gozo Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido Pensando que no tendrías, que en medio te lo he traído Así que laudaste vuelta, donde te duele mi vida Seguro esa mujer bruja ya también te brujería Déjame tocar tu cuerpo, que tibio lo habías tenido Cuando te rozan mis manos, te viene el calor frío Cuando te rozan mis manos, te viene el calor frío ¡Gracias! ¡Gracias!